Ahí vamos pasándolas, por ratos muriéndolas, por ratos más o menos, por ratos más. Por ejemplo, a mí ahorita así como estoy, estoy en hemodiales, vea, lo que me hacen aquí. Y me ha dicho el doctor de que me van a volver a pasar a hacerme diales rígidas, con catetes rígidos. O sea, un edificio cada ocho días. Pueden ser agrotóxicos, pueden ser medicamentos que yo me automedico, puede ser que no tome agua, puede ser que no camine, puede ser que me alimente mal. Entonces hay múltiples razones. En el caso de Rutilio López, ¿qué hay detrás de su padecimiento? Trabajó el campo en San Luis Talpa. El municipio emblema de este padecimiento. Su padre y su hermano fallecieron de insuficiencia renal crónica. Él murió de 36. Él era radiotécnico. Estaba joven. También murió otro hermano de 27 años, hace como unos 5 años. En la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas 2015, realizada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, un 12,6% de los salvadoreños padece esta enfermedad. 17,8% de los hombres encuestados. 8,5% de las mujeres. Sin embargo, en el caso de ellas, las cifras aumentan. Han aumentado los casos. Nosotros tuvimos que el año 2016, la detección fue mayor. Tuvimos 48 casos nuevos. Este año fueron 40 casos. Hemos tenido pacientes que van desde los 14 años en adelante. Tuvimos una niña menor de 14 años. Tuvimos de 15 a 19 años 13 pacientes. 26 pacientes entre las edades de 20 años y más. Esto quiere decir que la enfermedad renal puede presentarse en cualquier momento de la vida. Casi siempre solo analizamos estos casos por el impacto que tiene en la calidad de vida. Pero vamos atrás. La importancia de los riñones. Cómo cuidarlos. Porque el problema no solo es la insuficiencia renal crónica. Están otros daños. ¿Qué papel jugamos cada uno de nosotros? En el desenlace de la salud de estos órganos vitales. No se pierda esta semana la serie de reportajes. Ricardo González, investigación especial.